En el Servicio de Anatomía Patológica, en realidad, comienzo la presentación esta diciendo que en el Servicio de Anatomía Patológica del Hospital Nacional de Crínicas decidimos que aparte la mitoscopía óptica. Yo también me encargo de ver la mitoscopía electrónica de las dióxias renales y hay una parte que es el tercer pie de la dióxia renal que es la inmunofluvescencia que en el Hospital Nacional de Crínicas no se hace. ¿Por qué? Aquí podemos quedar como rengos. Las tenemos, no tenemos los vidrios pero tenemos los vidrios. Perfecto, tienen el mismo, perfecto. Respecto a la dióxia renal, esto es parte del cilindro renal en el cual observamos una, dos, tres estructuras glomerulares componente tubular, lógicamente como estamos viendo aquí, una arteria de mediano calibre a este nivel. Esto es una hematoxilineosina que ya a este aumento, lo que demuestra ya vamos a ver, era un mayor aumento, como a nivel de los glomérulos se destaca la presencia de una expansión difusa de los sectores urgencias angiales a expensas de la presencia de un material. Un material que es eosinofílico. Ese material eosinofílico, si ajustamos un poquito loco, lo podemos tratar de deslizar también aquí en parte de la pared vascular, en donde quedan borrados los núcleos que aquí se ven. En este sector está totalmente reemplazada la pared por ese material eosinofílico. Aquí lo tenemos a mayor aumento, a unos 400 por, vemos como en el glomérulo y de manera global hay una expansión a partir del área mesangial que se va extendiendo inclusive hacia áreas del subendotenio, aquí tenemos membranes basales, para ir indicándonos, espacio urinario que está libre, cápsula de gómero obviamente, el revestimiento parietal, y estas estructuras que siguen aquí aparenta un aspecto más bien difuso, en algunas adopten un cierto grado de nodularidad. Con hematoxilineosina, tomando en cuenta el detalle que acabo de reescribir, fuimos a ver el componente tubular. Si observamos el componente tubular, hay aplanamiento de algunos túbulos que podemos decir que existen un grado de daño tubular agudo, y sobre todo fuimos a ver, en función de lo que ya me están escuchando comentar acerca de qué es lo que vimos en los glomérulos, qué pasaba a nivel del contenido tubular y simplemente dentro del contenido tubular, cilindros y adictos. ¿Por qué hago referencia a esto? Esto es la parte de la cápsula, esta es la parte más proximal a la cápsula de la corteza, ¿sí? Algo de infiltrador inflamatorio subcapsular, y también ese material que veíamos a nivel de glomérulos, algo en intersticio, y miren este vaso aquí. La pared totalmente glosada, por este material comparemos con este sector que aún conserva algo de la celularidad. Volvamos a estos cilindros. Estos cilindros tienen el aspecto de un cilindro y el ritmo convencional, ¿sí? ¿Por qué digo esto? Porque no son cilindros fracturados que nos estaría orientando hacia la posibilidad de un riñón de mieloma, no hay reactividad del epiterio tubular, al contrario, el epiterio tubular está absolutamente aplanado. Dos elementos que nos permiten, de alguna manera, descartar riñón de mieloma. Con el PAS, comparemos esto que es un globelo vacío, esta es la cápsula de Bauman, que es PAS positiva, esta es un vaso en el cual vemos el reemplazo de las elásticas, que deberían ser PAS positivas, por ese material que decíamos, que tiene una tonalidad de no PAS positividad lavada, y el triclómico de razón que muestra, en vez de ver ese azul intenso que es característico de la matriz mesangial normal, una matriz que es nuevamente lavada discretamente celeste, coloreando de manera difusa o discretamente nodular por sectores a todos los elementos glomerulares. Aquí se ve mucho mejor lo que les mencionaba anteriormente, el daño tubular agudo que también tiene este paciente. Entonces, hasta ahora, muy buena biopsia renal, la presencia de expansión mesangial por un material que es amorfo, no hay celularidad, no hay hipercelularidad mesangial, al contrario, está siendo reemplazada la celularidad mesangial por este material que es PAS negativo y que con el triclómico de mazón, obviamente no nos va a colorear, ¿por qué? Porque la naturaleza química que uno ya está suponiendo que podría tener este componente que se ha depositado, es diferente de la matriz mesangial normal. Con esa imagen, lógicamente, se impone hacer inmediatamente rococongo. Aquí tienen el rococongo, el que muestra la presencia de un material que es naranjófilo, naranjófilo, y no estoy diciendo rococongo positivo, a nivel de los mismos sectores en los que veíamos el material a nivel glomerular y algo a nivel también, pero bastante más tenue en algunas paredes vasculares. Cuando expusimos este material o este rococongo a luz polarizada, nos daba la clásica restringencia, la rosa o verde amarillenta, a nivel de los sectores en que se depositaba el material que les vengo despediendo. Este mismo material lo veo a nivel de microscopía electrónica de transmisión, y ¿qué podemos decir de este material? Vamos a ubicar, este es el lumen del capilar glomerular, el endotelio, la membrana basal del capilar glomerular, y vemos cómo el mesangio está reemplazado por un material que es amorfo, amorfo entre comillas, porque a esta magnificación aún no le podemos definir si esto está organizado o no organizado, pero lo que llama la atención es que si este es el espacio urinario, aquí tenemos parte del Bowman, este es un podocito totalmente fusionado, peinceros, con proyecciones y provellocitarias, como la membrana basal del capilar glomerular que viene por aquí, es avasallada por estas proyecciones que se distribuyen bajo la forma como de espículas, hacia el espacio subpodocito. Una mayor magnificación en la microscopía electrónica, esto es el podocito, el componente mitocondrial, la transformación mitrogelocitaria, y hace como estas proyecciones que algunos textos la describen, esto es lo que resta de membrana basal, infiltrando en el espacio subpodocitario, por este material que ya se ve que es fibrilar, es decir, que es un material organizado. Está de alguna manera reforzando la idea de lo que ya se pudo ver a nivel de la microscopía óptica, con el grupo poco positivo que todos ustedes saben que es diagnóstico de amilónica. A mayor aumento, unos 10.000 por aproximadamente, podemos ver que el material es finamente fibrilar, finamente digo porque habitualmente mido, pero no a esta magnificación, sino a 30.000 por aproximadamente, y estas fibrillas que se disponen de manera, digamos, no ramificada, compuestas al azar, entrelazadas entre sí, medían aproximadamente entre 10 a 12 nanómetros de espesor. No presentaban inclusive su estructura a mayores magnificaciones, es decir, lumen, en la parte central. Si bien, aquí intento separar, porque a mí muchas veces me toca ver solo la microscopía electrónica, pura e inclusivamente, sin tener todo lo anterior que les vengo comentando, porque habría que haberles contado, robo-combo positivo, ya estamos orientados prácticamente a tener. Si no hubiésemos hecho, no hubiésemos tenido la posibilidad de hacer el robo-combo, y tenemos esa, o que puede pasar, o que no nos da, o bueno, no tenemos los vídeos de polarización, circunstancias que pueden pasar, claramente el diagnóstico diferencial se impone con una lesión que tomando en cuenta a la microscopía electrónica, el otro diagnóstico diferencial es la glomerulometrima inferioridad. No es inmunotactoide, ni tampoco mediada por crioglobulinas, dadas las particularidades que les vengo mencionando. Aquí dice la doctora que tiene la parte de la inmunofluorescencia, yo no recuerdo bien, Susana, que tiene la parte de la inmunofluorescencia, yo no recuerdo bien, ¿y cadenas? No, no recuerdo bien, no recuerdo bien, eso es un grave y grave problema que hay con este aspecto de la biopsia renal en algunos lugares de Córdoba y que yo sigo insistiendo. Es con la postura económica, hay muchos factores, digamos, pero nos quedamos muchas veces cortos a la hora de poder decir, porque ¿qué puedo decir con esto? Tenemos una amiloidosis, si ustedes me dicen qué tipo de amiloide es y sin tener las cadenas, digamos, y bueno, si vieron antecedentes ya, creo que no hay nada que justifique una amiloidosis de tipo AA en el paciente, al menos, no sé si vos, Fatima, tienes después la evolución muy bien, porque lo típico, como bien ha dicho Fede, es que la amiloidosis no se presente cuando se puede cerrar la aguda, sino que claramente tiene que haber un componente tubular por el AINE, por lo que sea, ahora uno mide esos tubulos y hay sectores donde está feo, pero este paciente estaba en la anunia, no encontramos ninguna razón morfológica, salvo esas áreas de daño tubular agudo por el aplanamiento del epiterio que vemos, que justifique. Con ese dato y pensando en la posibilidad de que aquí se sume, está bien, yo descarto la posibilidad de un riñón de mieloma, pero no tenemos que descartar la posibilidad de una tubulopatía aguda pensando en una amiloidosis, algo combinado con una tubulopatía aguda de estas por cadenas. Sí, sí, eso no lo viste. Yo a nivel de microscopía electrónica no ve y tampoco vi una reactividad a nivel del epiterio, sí, de repente, que no lo voy a poder saber sin tener realmente las partes de las cadenas, pero no tengo una reactividad en cuanto al epiterio, de un epiterio alto, no estoy hablando del del mieloma, ¿no? En donde yo ya lo hablé antes, sino de una reactividad epiterial con grandes gotas de resorción, por ejemplo, que podría estar hablando de una marcada activación del sistema endosómico el isostomal, situación que tampoco se ve en la microscopía electrónica. Lo único que tenemos es un cuadro de amiloidosis más un cuadro de un daño tubular agudo en el paciente que, sin un cuadro tampoco de nefritis, ¿no? Nefritis intersticial que queda, no se vio en el cilindro que tenemos. ¿Alguna otra pregunta? Un punto práctico que ya me lo deben haber escuchado mencionar, sobre todo a la gente más joven, es cuando ustedes sospechen la posibilidad de una amiloidosis y trabajen en otros lados, pidan que el corte para amiloide sea de 10 micras. El patólogo no puede trabajar y tratar de buscar el opósito de amiloide, rojo combo y ver por los cristales de polinización con el corte en el espesor convencional de 3. Entonces, el corte para amiloidosis, pensándola, debe ser. Si bien un patólogo que vea esa óptica, lógicamente va a pedir y debe saber que el próximo corte que pida para amiloide debe ser de 10 micras o más. Porque son tan deladitas las fibras que a veces hacemos el rojo combo, vemos algo naranjófilo pero muy tenue, pero no nos da la suficiente superposición de fibras para poder tener la infelicencia. Bueno, ¿cómo evoluciona el paciente? La verdad es que tuvo una evolución muy torpida del paciente, nunca lo pudimos estudiar bien. Él continuó a tiar y su triste maná, nunca recuperó la diabetes y presentaba esa hipotensión persistente que a su vez era una hipotensión no autotática. Después, a los 15 días de que nosotros le hacemos la biopsia y presentamos una hipotensión sintomatica en UTI con descondensación de su circulación auricular, lo pasamos a UTI y ahí se hace el diagnóstico de nuestro metabolismo pulmonar agudo, confirmado por ser de geográfico que empiezan a antivogular pero pueden hacernos fumar. A los un poquito menos de un mes de estos, vuelve a regresar en un tipo tenso, de nuevo sintomático, está con un rin de 4 con rachas y en la mayoría de estos retos encontramos que está con un neumotor. En ese entonces se le coloca el tubo de tórax, pero a 24 horas el paciente fallece. Nunca lo pudimos estudiar porque nunca llegó a ver al oncólogo para hacer la biopsia ni hacer ningún tratamiento ni nada, porque el paciente fallece. En tres meses el paciente fallece. La verdad es que no le pudimos hacer nada, no pudimos saber que la biopsia tuvo. Quiero decir, y sobre todo porque la gente más joven, estos ejercicios siempre son lindísimos Y creo que lo más importante, más allá del diagnóstico final, es la discusión. Yo he escuchado una de las mejores discusiones del último tiempo, realmente, me felicito, sinceramente, creo que, por un lado, por la cuestión docente, que ha sido la de ejemplar, y después por todo el razonamiento, ¿no? Yo creo que el valor de un nefrólogo está en eso, en cómo razonan, en cómo se acercan los diagnósticos, así que, realmente, quiero agradecerte y pido un aplauso. ¿Algún otro comentario o algo? ¿Un comentario? En función del paciente, digamos, hay una serie de diapositivas que yo no enfaticé porque realmente no pensé que tenía, que era una posibilidad, obviamente, estaba, pero no era lo que más me había centrado, pero nosotros, en este último periodo, vimos una serie de pacientes que tenían amiloidosis renal, no tenían una enfermedad por cadenas livianas, y tenían una enfermedad por una amiloidosis A, que conceptualmente siempre es secundaria a una enfermedad sistémica, sin enfermedad sistémica. Es un grupo de pacientes que nosotros venimos viendo, que no coinciden en las características, quiero decir, que me parece que podría ser la posibilidad de esto, lamentablemente por las cuestiones técnicas que nos suceden en toda la Argentina, quizá aquí no tenemos las cadenas livianas, pero hay algo que es importante, que es el proteinograma, y en el proteinograma, todos tendemos a pensar que los pacientes con mieloma, no me estoy confundiendo, todos los pacientes tienen una banda monoclonal, y es lógico que sea así. Todos tendemos a pensar, y es frecuentemente así, todos tendemos a pensar que los pacientes con amiloidosis, siempre pensando en AL, tienen una banda monoclonal, y la verdad es que si uno los mira a los pacientes al principio, sin haber desarrollado insuficiencia renal, son muchos los que no tienen una banda monoclonal muy importante. Tienen una banda monoclonal despreciable, pero en cuanto el paciente pierde la capacidad del volumen urinario, tiende a aparecer esa banda. Por eso me resulta quizá improbable que este paciente tenga una banda monoclonal, y que no se haya logrado hacer el diagnóstico de una enfermedad sistémica o oncolatológica. Ahora, la posibilidad de que tenga una enfermedad con amiloidosis, obviamente siempre estamos esperando las cosas típicas, que el hombre tenga TBC, que el hombre tenga un proceso de fístulas crónicas, que tenga una artritis reumatoidea de mucho tiempo, que tenga deformación y eso. Pero venimos viendo una serie de pacientes que no tendrían. Creo que claramente tiene amiloidosis, que el desafío es enfocar el tipo de amiloide que tiene, y que está la posibilidad de que tenga una amiloidosis A sin una causa inflamatoria sostenida. Hay toda una calificación nueva ahora que viene, quizás más precisamente del grupo de la química madre. El doctor León, quizás sea la persona que más conoce los sistemas, en donde él hace mucho énfasis en la aglomerulopatía asociada a la aglomerulopatía, ¿no? Y toda una entidad que está cambiando mucho estos preceptos que uno tenía, que está comentando ahora de datos de una enfermedad inflamatoria crónica, generando a nivel secundario, A, y él sobre todo haciendo énfasis en el tipo de clon, ¿no? El tipo de clon que está por detrás del problema. Porque todo esto tiene siempre un parangol a nivel de la parte de la neurolociencia, mentalmente. La clave está en saber qué tipo de clon es un clon A, ¿es un clon B o es un clon plasmático? El tratamiento va a tener que ser orientado hacia uno o otro lado. Si se trata de un clon plasmático, la droga madre es hipotisómic. Si se trata de un clon de tipo B, el coximo A por algún otro, si digamos. ¿Te debemos buscar el diablo de esos patines que queremos? ¿Está? Habíamos sacado justamente en 2017 una serie de drogas. No, pero al final eso no puse. Hay que, en esta situación, es un problema que tratamos de buscar, ese clon es conmigo. Hay la idea, hay la idea muy aportada por la clínica Mayo y por Nelson de León a la cabeza, que hay una idea muy relacionada con esto que es una idea, primero aparece el EMGAS como entidad, la cadena liviana de significado incierto o la cadena monoclonal de significado incierto que son ese grupo de pacientes que no desarrollan un mieloma, que no tienen ningún compromiso renal que tienen una cadena y que es absolutamente probable que en el futuro desarrollen un mieloma y toda su historia en función del seguimiento, la edad de ese momento que a tal década no tienen mieloma, dos décadas después es un amplio porcentaje pero la primera idea que aparece en función de esto que menciona el doctor, es la idea de la cadena liviana de significado renal pero ahí está en general apuntado a cuadros o cicloanales, en general son más capas que lambda son clonales, son en general más capas que lambda y agretan una glomerulopatía, eventualmente amiloide, pero la mayoría de las veces no amiloide y mediada por ejemplo y que suele tener hematuria y que puede tener síndrome nefrótico más o menos, sí o no con un poco de insuficiencia renal en ese grupo de pacientes el trastorno clonal es claramente lo que manda y es importante pero no sé si son exactamente es muy importante en ningún medio pero no sé si son exactamente idénticos a un grupo de pacientes que tienen amiloideosis A sin origen que eso deja a uno un poco huérfano de tratamiento porque la amiloideosis A ¿qué se trata? la infección crónica la artritis reumatoia se trata con algún monoclonal la artritis juvenil ese tipo de entidades y por otro lado que uno no tiene la certeza de que en esa creatinina previa que incluso había en el año 2007 un clínico de 44 y las creatininas previas no había proteínas previas él tiene una historia cardiovascular que se lo estudia como una escasez como un síndrome coronario agudo sin elevación del ST con una síndrome coronario que hacía en mayo que era normal pero sube las enzimas y la troponina y después la baja ¿viste algo? esas cosas cardiovasculares que no lograban hacerse un diagnóstico y que uno no sabe si ahí estaba el comienzo del problema si ya la cosa no venía por ahí y después se insere con el peñón entonces porque uno ve que tiene cosas cardiovasculares que nunca llegaba a cerrar hay un cardiovasculares y probablemente de la insopronomía ¿no? ese tropismo que tiene el amiloide cualquiera de los tipos por por ser bioferiférico y lo paso que es el mar que es el reyón que es el reyón